Dios nos va a hablar y Dios nos va a bendecir a través de su palabra hace meses traigo esto en mi corazón y les voy a decir hace cuando digo hace meses es hace un año hace un año viví una experiencia estando metido en una trinchera todos ustedes saben lo que es una trinchera para efectos de los países que están en conflictos de los países que están en una guerra o los países que han estado en guerras o en otros tiempos cuando se usaba más hay trincheras de diferentes formas son como unos canales por los que se camina que están bajo el nivel de la tierra o bajo el nivel del piso y entonces por ahí caminan tienen algunos puntos donde se resguardan y desde ahí atacan al enemigo este o desde ahí se protegen de los ataques del enemigo recuerdo también eso me sucedió hace un año estábamos en un lugar estaba con mi hijo Josué en uno de los lugares más protegidos y resguardados pero que la gente le tiene un poquillo más de temor pero pero son lugares muy seguros le estoy hablando de los saltos del golán los saltos del golán está en el norte de israel donde está el el monte hermón del que habla la biblia este en el cuando el salmista dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ahí al lado está exactamente el monte hermón y hay unas trincheras largas en la parte del territorio de israel desde donde ellos se protegían y resguardaban de del otro lado que está siria sólo que entre los dos países hay un amplio terreno que pertenece a la organización de las naciones unidas y ese terreno está aunque pertenece a la onu se lo dieron a israel en administración para que israel proteja esa zona y evitar cualquier riesgo cualquier peligro de ataques de siria hacia israel y hay diferentes trincheras por ejemplo los famosos lugares las famosas fortalezas que hay alguno en algunos países por ejemplo como en puerto rico que está la famosa fortaleza en san juan este esas fortalezas son unos muros casi inexpugnables impresionantes que por dentro son unos canales unos túneles larguísimos y y tienen unos huecos desde donde tenían los cañones acá en costa rica tenemos algo similar que hoy es el museo nacional desde donde tenía unos cañones y allá en el mar leí este tipo de fortalezas generalmente están a la orilla del mar si veían algún barco enemigo entonces empezaban a disparar este o esa fortaleza les ayudaba a estar protegido del enemigo bueno pero hace un año en particular les decía esto me inspiró me impulsó y yo decía señor tengo que volver a avivar esto tengo que volver a despertar esto y empezar a enseñarlo y hablarlo en la iglesia y hoy quiero con un espíritu fresco de parte del señor empezar esta pequeña serie que lleva como título abandona la trinchera quiero que lo que digas conmigo abandono la trinchera y sé que con un espíritu fresco Dios va a empezar a ministrar la iglesia para el inicio de este año en el año 2021 voy a abandonar mi trinchera es decir no voy a estar ahí escondido atemorizado de si el enemigo me va a atacar no voy a estar ahí resguardándome por aquello de que el enemigo quiera atacarme de hecho en la biblia nos encontramos mucho todo el concepto de la trinchera se usa con diferentes palabras pero sobre todo algunas traducciones muy en particular la la reina Valera Gómez así se llama esa traducción una de las famosas traducciones de la reina Valera, reina Valera Gómez usa la palabra trinchera cuando dice por ejemplo que Saúl estaba en medio del campamento de Israel la biblia lo que dice la reina Valera Gómez traduce la palabra literal trinchera y dice Saúl estaba en la trinchera de Israel y David vean ustedes esto para que empiecen a recibir en su espíritu hacia donde Dios nos lleva y lo que Dios quiere hablar y hacia donde vamos a avanzar en este año 2021 año de la gran bendición Saúl estaba metido en una trinchera eran los días en los que el rey Saúl andaba buscando a David para matarlo recuerdan ustedes eso que Dios había hablado de que él iba a levantar a David como el nuevo rey de Israel Saúl que era el suegro dijo yo no voy a permitir que este venga a usurpar mi lugar no era que David lo iba a usurpar era que Dios estaba establecido había establecido que el reinado de Saúl no iba a durar y entonces él iba a levantar a David como el nuevo rey pues resulta que Saúl cuando andaba en esa búsqueda de David un día con los más cercanos está en la trinchera metido y Saúl se quedó dormido oiga estaba dormido David llegó en un momento y lo encontró fue una de las ocasiones en las que David encontró al rey Saúl esa cuando David lo vio y dice ey este el que me quiere matar el que me anda buscando para asesinarme lo tengo aquí nada más yo agarro una lanza y se la clavo y lo mato y acabé con el problema miren lo fácil que fue para David haber podido matar al rey Saúl en aquel momento pero David no lo quiso hacer David no quiso matar al rey Saúl David dijo como yo voy a tocar al ungido del Señor porque aunque Saúl aunque Saúl ya había sido desechado para su reinado todavía era autoridad y él dijo yo no voy a levantarme jamás contra la autoridad en otra ocasión le sucedió similar en una cueva donde Saúl estaba buscando a David a Saúl le dio dolor de estómago malestar estomacal y entonces dice la biblia que Saúl estaba estaba haciendo sus necesidades fisiológicas en ese momento y David entró y donde David lo vio dice no esto está grave bueno no eso lo meto yo yo me imagino que David la biblia dice la reina la reina Valera traduce que David estaba cubriendo el cuerpo cubrir el cuerpo es dar del cuerpo o hacer sus necesidades fisiológicas David se le acercó a Saúl y le cortó un pedacito de la tela y David se fue otra vez y después David le demostró a Saúl que lo pudo haber matado le demostró que pudo haber acabado con su vida y dijo aquí está un pedacito de la tela de su vestimenta para demostrarle que lo pude matar y no lo hice porque yo no voy a tocar al ungido del Señor ahora que le quiero decir con el asunto de Saúl sobre todo cuando estaba en la trinchera Saúl estaba en una posición a la defensiva estaba la defensiva como estaba Saúl estaba durmiendo donde estaba Saúl durmiendo en la trinchera David donde estaba David estaba en pie de guerra David estaba la ofensiva David estaba en una posición dispuesto a avanzar cuando yo estoy metido en una trinchera y tengo una posición a la defensiva y la actitud mía es que el enemigo no me haga daño la posición mía es que el enemigo no venga a asustarme que el enemigo no me destruya que el enemigo no me haga nada feo y estoy en esa posición me voy a dormitar voy a entrar en un dormitar voy a entrar en una pereza espiritual voy a entrar en una posición donde sólo estoy así y el Señor no te llamó a estar a la defensiva el Señor no te llamó a ser cola el Señor te llamó a ser cabeza y para ser cabeza hay que avanzar y para ser cabeza yo no puedo estar con los brazos cruzados para ser cabeza tengo que estar despierto para ser cabeza tengo que estar a la ofensiva un buen equipo y el porcentaje más alto de las ocasiones es así un buen equipo en cualquier contexto de la deportividad en cualquier contexto deportivo en un campeonato llámese fútbol baloncesto béisbol a fútbol americano cualquier deporte donde hay un equipo ese equipo la mayoría de las veces el que es campeón es porque fue un equipo ofensivo porque porque atacó y entre más ataca más goles hace o más puntos hace más en cesta es decir Dios no te llamó a que vivas una vida a la defensiva este año 2021 ya no vamos a vivir a la defensiva este año 2021 vas a tomar una posición diferente te vas a poner las ropas de guerrero te vas a poner las ropas de guerrera te vas a poner las ropas de la autoridad que hay en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús y vas a ir adelante derrotando cualquier enemigo que se levante en el camino de tu vida para no dejarte avanzar porque porque Dios no te llamó a vivir en derrota Dios no te llamó a vivir en lo que quizás durante mucho tiempo en tu vida has vivido es el tiempo de despertarte es el tiempo de salir de la trinchera es el tiempo de sacudirte es el tiempo de decir ya basta yo voy a una historia diferente este año empiezo a escribir la nueva y mejor historia de mi vida y lo voy a hacer en el nombre de Jesús pero vamos a sacudirnos hay algo que está muy claro para nosotros y es el llamado que Dios nos ha hecho y eso tenemos que tenerlo muy claro hemos sido llamados principalmente a ser soldados soldados de quien de Jesucristo la Biblia dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para que eso de no se enreda en los negocios de la vida es decir no empieza a hacer muchas cosas y se desconcentra del llamado que tiene en su vida dice porque está enfocado en servir a aquel que lo llamó como soldado somos soldados de Jesucristo y como soldados de Jesucristo estamos en la milicia de Jesucristo para pelear la buena batalla de la fe entonces hemos sido llamados a una batalla que no tiene cuartel a una batalla que no tiene trincheras donde vamos a estar ahí metidos muchas veces amedrentados esa batalla empezó cuando nosotros confesamos a Cristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas ese día el día que Cristo vino a tu vida el día que Cristo vino a ser Señor de tu vida sabes que sucedió te declaraste literalmente enemigo de Satanás te declaraste enemigo bueno 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 yo no sé cuántos oiga no vamos a tener una actitud defensiva uy qué miedo soy enemigo de Satanás y si el cochino ese viene y me hace algo porque anda como león rugiente buscando a quien devorar y si yo digo que soy enemigo del diablo el diablo se va a querer levantar no 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 esa es una actitud atrincherada vamos a tomar una actitud ofensiva vamos a tomar una actitud valiente una actitud enardecida si yo soy enemigo del diablo si Satanás es mi enemigo si soy enemigo del mundo y si soy enemigo de la carne entonces significa que fui incorporado al ejército fui incorporado a la milicia más poderosa y saben que estamos en la milicia invencible porque el jefe en armas es el Dios eterno y poderoso el rey de los ejércitos el que nunca ha perdido una batalla que aunque el enemigo se levante él siempre va a ganar sus batallas entonces no hay de qué temer porque de toda manera la biblia dice si Dios está conmigo quién contra mí si él no me negó ni a su propio hijo cómo no me va a dar con él todas las cosas para definírselo de una manera más práctica y sencilla trinchera es una defensa hecha en tierra para cubrir el cuerpo de los soldados yo le decía que está bajo la superficie entonces la trinchera es como esa defensa hecha en la tierra o esos canales, esos túneles aunque son abiertos la mayoría de ellos que cubren el cuerpo de los soldados y así cuando viene en este caso una saeta encendida un dardo, una añagaza dice otra traducción llena del fuego del enemigo no le va a poder hacer daño la trinchera ya en un término más de diccionario se define como un desmonte de terreno para hacer pasar un camino con taludes a ambos lados que genere protección pero bueno, cuáles son las características de un verdadero soldado de Jesucristo de uno que ha determinado no vivir su vida metido en una trinchera número uno, voy a ir por puntos y esto probablemente nos va a llevar algunos días, algunas semanas para ser animados y edificados en fe con este tema número uno un verdadero soldado de Jesucristo nunca se defiende un verdadero soldado de Jesucristo siempre ataca no sé si lo captaron en su espíritu el verdadero soldado de Jesucristo nunca se defiende ¿por qué? porque siempre ataca al enemigo si un soldado de Jesucristo permanece en la trinchera lo que está haciendo es defendiéndose pero si un verdadero soldado de Dios no se defiende y más bien ataca ¿qué es lo que va a hacer? marcar la pauta en la batalla cuando hay un equipo ofensivo ese equipo en el fútbol probablemente va a generar muchos pases siempre buscando cómo superar cada una de las líneas de defensa que tiene el otro equipo hay equipos que en sus líneas de defensa en sus planteamientos o sistemas tácticos ponen varias líneas una línea de tres, de cuatro otra línea de cinco cuando son ultradefensivos para no dejar que el otro equipo se acerque al área y no dejarle huecos o espacios donde pueda generar o realizar algún tipo de jugada que le haga llegar a su marco y les puedan hacer un gol entonces como quiera que sea el equipo que ataca es el que va a marcar la pauta y es el que va a estar siempre ahí con el balón en los pies determinando y buscando por dónde atacar el otro que va a hacer el otro nada más va a buscar cómo defenderse el otro nada más va a buscar cómo estar ahí en una posición a la defensiva pero nosotros somos precisamente ese equipo que va a marcar la pauta que no va a permitir que el enemigo sea el que le diga por dónde va a ir y cómo va a ir no, basta ya basta ya como hijo de Dios como hija de Dios vas a empezar a marcar la pauta ya no más problemas en tu valor ya no más problemas en tu dignidad ya no más problemas en tu estima como hijo como hija de Dios un momento porque el enemigo tiene que decirme cómo tienen que ser las cosas porque el enemigo tiene que estarme diciendo una y otra vez uno y otro día quién soy yo y cómo tiene que ser mi vida y porque una y otra vez el enemigo tiene que estarme amedrentando y porque una y otra vez el enemigo tiene que mantenerme ahí en esa trinchera del temor y de la angustia y de la desesperación y porque una y otra vez el enemigo tiene que estarme juzgando y señalando por el pasado y diciéndome cómo tiene que ser mi presente determinado por el pasado ya basta yo soy soldado de Jesucristo y soy yo el que le va a marcar las reglas del juego al enemigo y soy yo el que le va a decir cómo se tienen que hacer las cosas ¿por qué? porque cuando alguien se defiende probablemente se va a volver vulnerable y no va a poder cubrir todos los huecos o todos los flancos por donde el enemigo va a querer meterse y por donde el enemigo va a querer ganar entonces es ahí donde el enemigo porque es el que está marcando la pauta y es el que está atacando probablemente va a ir ganando terreno en la vida Efesios capítulo 4 verso 27 en la traducción de la reina valera tradicional dice no le den lugar al diablo así dice pero esta traducción la PDT la traducción palabra de Dios para todos dice no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote yo no sé cuántos se adueñan de esa palabra en primera persona en primera persona y dicen yo eso es lo que voy a hacer ya no voy a permitir que el diablo esté ganando oportunidades en mi vida para que me derrote lo dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 27 no le den vamos a ver pongámoslo otra vez para que todos los que estamos acá y los que están en casa puedan leerlo otra vez ese versículo no le den ninguna oportunidad al diablo para que para que los derrote no le den ninguna oportunidad la reina Valera del 60 dice no le den terreno y cualquiera de las dos traducciones en el original en el hebreo usan la palabra topos cuando se refieren al lugar o cuando se refieren a terreno usa la palabra topos y topos en nuestro castellano es una palabra muy conocida topos porque es conocida por la palabra topografía saben que es la topografía verdad topografía es el estudio de un terreno por ejemplo en la construcción de carreteras a los que están siempre ahí como con una camarita midiendo y por donde va y la carretera y como se traza una línea y como se traza otra esos son los topógrafos el topógrafo es el que analiza el que estudia el terreno el que dice por donde se debe de ir y por donde no se debe de ir esta carretera debe de cruzar por acá esta por acá podemos irnos por aquí ellos son los que hacen todo ese estudio cuando la biblia dice no le den lugar o no le den terreno al diablo no le den topos al diablo es decir no permitan que el diablo entre al terreno de sus vidas no lo permitan vuelvo a la analogía del fútbol cuando el equipo que está marcando la pauta está constantemente atacando y atacando y atacando tanto va el cántaro al agua que se rompe probablemente ese equipo haga un gol porque porque luchó tanto fue tan constante fue tan perseverante queriendo llegar al marco contrario que hizo el gol bueno eso es lo que le pasa al que es ofensivo aquí en el juego de la vida en la buena batalla de la vida quien va a ser el ofensivo satanás o nosotros quien va a marcar la pauta el enemigo o la marcamos cada uno de nosotros entonces no le demos la casa no le demos la oportunidad o no le demos el terreno de nuestra vida al enemigo ahora viene una pregunta de qué se ha apoderado el enemigo en tu vida qué es aquello de lo que en tu vida particularmente el enemigo se ha apoderado hago una pausa reflexiva a cada uno de los que estamos aquí presencialmente y todos los que están en casa hago una pausa reflexiva qué es de lo que el enemigo se ha apoderado de tu vida qué es aquello que tuviste y hoy ya no tienes tenías paz y ya no la tienes qué es aquello de lo que el enemigo se ha apoderado en tu vida tenías alegría por la vida y ya no tienes alegría por la vida qué es aquello de lo que el enemigo se ha apoderado de tu vida tenías una relación con Dios fresca tenías una relación con Dios constante tenías una vida de fe una pasión por estudiar la palabra por hablarle a otros del amor de Cristo y ya no lo tienes qué era lo que tenías antes prosperidad conforme a la voluntad de Dios y ya no la tienes qué pasó dónde se quedó todo aquello será que el enemigo empezó a ganar terreno porque la biblia dice Efesios 4 27 no le demos terreno en nuestra vida a Satanás será que empezamos a abrir puertas será que empezamos a hacer cosas mal en nuestra vida y Satanás empezó a ganar esa batalla por eso yo vengo con un reto y vengo con un desafío y vengo con una sacudida del Espíritu Santo en primera persona y para cada uno de ustedes en mi responsabilidad como ministro como pastor de decirte basta ya es el tiempo de que te sacudas es el tiempo de que tome las mejores decisiones decisiones de calidad y digas a partir de hoy no voy a estar atrincherado lleno de cobardía lleno de temor lleno de miedos por todo lo que el enemigo quiera estar haciendo es el tiempo de que yo me declare a la ofensiva es el tiempo de que le diga al enemigo ya basta no vas a tener mi vida como un títere no vas a tener mi vida como una marioneta no vas a hacer conmigo lo que has venido haciendo es el tiempo de que yo haga las cosas diferentes y me ponga en la brecha delante de Dios el salmo 138 verso 8 la palabra dice así el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre no me abandones porque tú me creaste ahora mire lo que la Biblia dice el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida año 2021 año para que Dios lleve a cabo los planes que tiene con tu vida Dios lo va a hacer y lo estamos creyendo y vamos a avanzar hacia esa verdad dice otra traducción el Señor cumplirá su propósito en mi vida hay gente que dice cuando se irá cumplir el propósito de Dios en mi vida cuál será el propósito de Dios para mi vida sólo cuando caminamos en la voluntad del Señor sólo cuando hemos ordenado nuestras vidas delante del Señor es que podemos decir las cosas yo las tengo que hacer así de esta manera entonces el Señor va a llevar a cabo los propósitos ahora como Dios puede cumplir su propósito como Dios como dice esta traducción la nueva traducción viviente Dios va a llevar a cabo los planes que tiene para mi vida como Dios lo va a hacer cuando yo tome la decisión y la decisión es ya quiero que lo digas conmigo acá los que están presentes que lo digan en su espíritu el tiempo es ya los que están en casa que digan el tiempo es ya el tiempo es ya para qué para parecerme más a Dios para volverme a parecer a Dios para volver a parecerme a Dios como sucedía en otro tiempo no voy a hacer lo que hacía antes voy a hacer algo nuevo fresco porque nuevas son sus misericordias cada día que voy a empezar a hacer voy a empezar a actuar como Él actúa voy a empezar a moverme como Dios se mueve que voy a empezar a hacer voy a empezar a amar como Dios ama voy a empezar a actuar y amar como Dios ama ahora como ama Dios Dios no ama como ama tu carne Dios no ama como ama mi carne porque si Dios amara como ama nuestra carne y actuáramos así probablemente ya hubiéramos asesinado a mucha gente ¿verdad que sí? probablemente viviríamos todos los días de nuestra vida bajándonos de la cruz ¿verdad que sí? muchas veces decimos Señor puedo bajarme un momento de la cruz y es solo un ratito para mostrarle el amor tuyo a tal persona no muchas veces nosotros actuamos basado en nuestras emociones y pensamos de la gente por lo que nosotros pensamos pero es el tiempo de que ya acabemos con justificaciones y empecemos a amar a la manera en que Dios ama empecemos a hablar de la manera en que Dios habla empecemos a parecernos como Dios es empecemos a pensar como Dios piensa porque como son más altos los cielos que la tierra así son más altos mis pensamientos que sus pensamientos es lo que dice el Señor a través del libro del profeta Isaías en el capítulo 58 bueno entonces si los pensamientos de Dios son tan altos yo quiero acercarme todo lo que pueda a los pensamientos de Dios que son de verdad muy altos entonces debo de disponerme a que debo de disponerme a ser enseñado y a ser moldeado en su palabra déjate moldear déjate enseñar por la palabra de Dios deja que la palabra vaya puliendo tu vida en la medida en que Dios cumpla sus planes y propósitos en mi vida en esa medida yo voy a madurar dice el evangelio de Mateo capítulo 5 verso 48 pero tú debes de ser perfecto ahora un momento hago una pausa la palabra perfecto no significa la palabra perfecto no significa inmaculado la palabra perfecto no significa que no cometa errores la palabra perfecto se traduce literalmente como maduro cuando dice pero tú debes de ser perfecto es decir pero tú debes de ser maduro así como tu padre en los cielos es perfecto o tu padre en los cielos es maduro pero quiero que digas en tu corazón conmigo debes ser la biblia dice pero tú debes ser dilo en tu corazón conmigo debes ser o más bien debo ser ahora ese debo de ser implica que yo tomo una decisión pero que también renuncio vas a tomar una decisión en tu vida y a la misma vez vas a renunciar porque la decisión porque depende de mí si quiero ser una persona madura si quiero ser una persona irreprensible yo no puedo yo no puedo agarrar a nadie como agarrar esto y decirle comiste demasiado tamal en el mes de diciembre ahora en el mes de enero vas a entrar en una dieta y vas a bajar esos cinco kilos de más yo sé que casi el cien por ciento está diciendo como comimos en diciembre y como dijo alguien por ahí pero en enero bajo que bajo en enero el peso lo que pasa es que cruzó un enero cruzó otro enero cruzó otro enero cruzó otro enero yo nunca dije en cual enero solo dije que en enero pero sabe que hace unos días yo decía uy yo creo que hace tiempo yo no comía tanto en un diciembre como en este diciembre como he comido pero me he dado gustos comiendo en este mes de diciembre tamalitos bueno muy poquitos muy poquitos porque este no soy de comer mucho tamal pero si son demasiado ricos queques navideños hay una gente que hace unos queques navideños tan deliciosos este uno y otro platillo por ahí que nos hemos comido este y algunas otras cosas ahora este hemos comido todo eso pero verdad que todos la mayoría decimos no en enero ya empiezo a moverme otra vez en enero empiezo a hacer ejercicio en enero empiezo a bajar de peso encontré una dieta encontré la otra dieta o andan buscando por uno y por otro lado que dieta escoger lo que sea que sea que sea la dieta que alguno escogió nadie puede obligar a nadie a formar una disciplina entonces cuando la biblia dice sean perfectos así como el padre es perfecto no se lo está diciendo a tu vecino te lo está diciendo a ti la decisión es mía yo soy el que decido hacer algo y las decisiones a las que Dios te está llamando es a que tome decisiones de calidad este año voy a determinar ser una persona espiritualmente madura porque tienen que andarme jalando siempre porque tienen que estarme diciendo congreguese porque tienen que estarme diciendo sea fiel dándole a Dios porque tienen que estarme diciendo estudia la palabra porque tienen que estarme diciendo doble sus rodillas porque tienen que estarme diciendo de cosas que son disciplinas espirituales debería darme vergüenza y voy a sacudirme y voy a moverme este año crezco porque crezco este año voy a avanzar hacia cosas mayores la decisión es que como dice el evangelio de Mateo voy a ser maduro como dice la biblia que debo de ser y la otra parte es renuncia renuncia porque porque debo de despojarme de algo para conseguirlo termino con esto hoy que ya nos vamos para casa termino con esto de que tienes que renunciar o a que cosas tienes que renunciar este año quiero leer dos pasajes de la biblia y con esto termino que el espíritu de Dios pueda ministrar el corazón de cada uno porque solo leer los dos pasajes que les voy a leer para terminar este tiempo va a hablar a lo más profundo del corazón y esos dos pasajes los va a llevar a cada uno de ustedes los que estamos presenciales y los que están en casa a decir tomo la decisión ya no más ya no voy a vivir más en infantilismos espirituales ya no voy a vivir más como un niño espiritual que vergüenza que tenga que vivir como un niño espiritual Efesios 4 21 24 dice la biblia ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza pónganse 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 la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo eso lo dice Efesios capítulo 4 verso del 21 al 24 y primera de Corintios capítulo 3 verso del 1 al 3 la palabra dice así amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana tuve que alimentarlos con leche no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa tienen celos unos de otros y se pelean entre sí acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa no viven como la gente del mundo yo creo que el Espíritu Santo habló a través de estos dos pasajes Efesios capítulo 4 versos 21 al 24 y primera de Corintios capítulo 3 versos del 1 al 3 ambos que tienen en común Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso en cuanto a esa vieja manera de vivir es decir lo que ustedes ustedes que hoy son creyentes ustedes que hoy son hijos de Dios esa vieja manera que tenían de vida hoy despójense porque esa manera de vivir ya no les pertenece vivan en la justicia de Dios y la de primera de Corintios donde Pablo les dice quería hablarles como agente espiritual como agente madura pero tengo que hablarle como se le habla a un niño como se le habla a un bebé porque porque todavía ustedes no son capaces les decía Pablo a los de Corinto del alimento sólido de sustancia hay que darles lechita espiritual lechita materna espiritual ¿por qué? porque entre ustedes hay celos hay envidias hay disensiones hay competencias entre unos y otros y no puedo hablarles como agente espiritual es el tiempo de salir de la trinchera de la inestabilidad espiritual es el tiempo de que te conviertas en un creyente que ataca y no en un creyente que se defiende en un creyente que marca la pauta en un creyente que está determinado a ir hacia cosas mayores la fuente de mi prosperidad la fuente de mi bendición la fuente de mi fructificación es Dios pero si yo no tomo la decisión de avanzar y madurar y caminar como debo de caminar en mi vida de fe no voy a ver la manifestación de la gloria de Dios y no voy a ver a Dios cumpliendo sus planes en mi vida a Él toda la gloria cambia tu manera de pensar para que cambie en el nombre de Jesús tu manera de vivir vamos a ponernos de pie y levanta tus manos un momento acá presencialmente y los que están en casa Padre en el nombre de Jesús oro por cada persona que está con nosotros y que ha recibido esta palabra el consejo de tu palabra oro Dios para que por el Espíritu Santo tu ministres y hables al corazón de cada uno Señor Señor queremos abandonar la trinchera de la actitud a la defensiva queremos abandonar la trinchera de las excusas la trinchera del temor queremos abandonar la trinchera de las justificaciones Señor y queremos determinados avanzar hacia una nueva vida Señor ya no vivir más en un doble ánimo espiritual ya no vivir más en una inconstancia espiritual Señor ya no quiero vivir como un niño al que tengan que estarle diciendo todo lo que tienen que ser las disciplinas espirituales Señor hoy con vergüenza delante de tu presencia cada uno como dijo Nehemias todos a una nos reunimos delante de ti para decirte hemos pecado hemos hecho lo malo Nehemias no consideró si él estaba haciendo lo correcto Señor él como representante también del pueblo de Israel dijo todos hemos hecho lo malo Dios Dios y hoy en el inicio de este nuevo año estamos sacudiéndonos estamos saliéndonos de la trinchera y estamos decididos a avanzar Señor a una nueva cultura de vida una nueva manera de pensar Señor estamos decididos a avanzar a una nueva manera de ver la vida de fe en el nombre de Jesús decido hoy corregir decido hoy rectificar el camino tu palabra no dice que tú me cambies tu palabra dice que yo abandone la vieja manera de vivir tu palabra no dice que tú me quites los vicios del celo de la envidia del rencor de la amargura de la falta de actitud para hacerlo mejor Señor tu palabra dice Señor que soy yo el que o decido cambiar y renuncio a lo que me impide ver tu gloria o me quedo ahí estancado hoy decidimos hoy determinamos salirnos de esa trinchera de las justificaciones de esa trinchera Señor del temor y del miedo y decidimos avanzar hacia cosas mayores en el nombre bendito que es sobre todo nombre el nombre de Jesús amén amén amén